Papi, papi Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar No la pilot, no la vendo ni laienia No la vendo ni la Gravity Tengo una vaca lechera, una vaca lechera, una vaca Tengo una vaca lechera, una vaca ¡Gracias! Mala fe, mala fe La vaca, la vaca, la misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Todos los tigres de la esquina me la quieren ordenar Todos los tigres de la esquina me la quieren enseñar La vaca, la vaca, la misma vaca El tojo de mi vecino, enamorado de mi vaca No me voy a ganar, no me voy a ir por tu lado Ay, señorita, me voy a ganar Ay, la vaca, la vaca, la vaca La vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca La misma vaca ¡Estamos! La vaca, la vaca, la vaca ¡Está bien, supa! La vaca, la vaca La vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca La vaca, 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 la vaca, la vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca ¡Vamos!